Te recuerdo, Bestie, que tienes demasiada suerte de estar donde estás. Muchas personas quisieran estar donde tú estás y muchas personas capaces están comparando con tus resultados. Hello, Bestie, bienvenidos una vez más a otro episodio de El No Sebe Podcast. Por primera vez estamos grabando en mi casa. Yo no soy muy fan de grabar en mi casa porque yo tengo dos perros, Max y Duque, y ellos son un poco intensos. Incluso ahí está, no sé si se puede escuchar ojalá que no, Max hablando, o sea, como que gruñéndole al otro. Ellos tienen una relación bien especial. En este episodio vamos a estar hablando de algo que yo estoy segura que ha tocado a tu puerta, Bestie. Y yo estoy segura que lo han hecho, lo hemos hecho, así sea, sin darnos cuenta. Y es el tema de la comparación. Dios mío, la comparación. Y si a eso le sumamos la comparación y las redes sociales, o sea, estamos aquí hablando de un papelón de verdad. Porque yo siempre pienso en los tiempos de antes y cómo eran. Y pues yo me imagino que mi mamá, mi papá y mis abuelos, ellos capaz salían a la calle y ven al vecino, no sé, que se va a comprar un carro nuevo. Y decían como que, ay, mira, el carro del vecino y tal. Pero se comparaban por un momentito cosas de segundos, minutos. O capaz ni siquiera pensaban en eso. Y ya. Pero hoy en día, con toda la información que hay, obviamente la comparación es mucho mayor. Porque ahora tenemos acceso a las vidas de famosos, de influencers, de artistas, de todo este tipo de gente. Con universos totalmente paralelos, diferentes a los de nosotros. Entonces, ahora, en este siglo, en esta era digital, que tenemos acceso a toda la información, a toda la vida de todas estas personas. Pues, obviamente, la comparación continúa latente y podemos compararnos con la persona más millonaria del mundo, la persona más famosa del mundo, la persona con la vida perfecta. O por lo menos eso queremos pensar nosotros cuando nos estamos comparando. Pero eso no es cierto. Eso no es 100% real, obviamente, porque las redes sociales no es la vida real de esa persona y no es el 100% de su vida. Pero a lo que voy acá es que solo nosotros conocemos nuestra propia historia. Solo tú sabes tu historia, solamente tú sabes lo que te ha costado llegar hasta donde estás ahora. Y no podemos dar esas cosas por sentado, porque yo creo que la comparación y lo más difícil de compararnos es que empezamos a disminuir todo lo que nosotros ya somos y lo que nosotros ya hemos logrado. O sea, es como que si las cosas que nosotros hacemos no tienen valor de repente, porque esta XY persona logró eso que queremos y nadie vio su proceso. Por eso aquí quiero también hacer otro paréntesis. No vemos el proceso de esta persona, solamente estamos viendo resultados. En las redes sociales la gente publica sus resultados, sus logros, como sus highlights, pero nadie pone sus sombras o muy pocas personas publican sus sombras. Y lo que les ha costado llegar hasta estos lugares y hasta estos resultados. Entonces no podemos vivir comparándonos a nosotros mismos con estas personas que capaz tienen caminos completamente diferentes. Capaz les ha tocado vivir experiencias totalmente diferentes a las que nosotros tenemos. Y yo siento que una de las cosas más preocupantes del tema de compararnos es que nos disminuimos. Es como que si minimizáramos nuestra vida para abrir en pantalla grande la vida de otra persona. Y ahí creo que está lo más duro de la comparación, porque volver a abrir nuestra pantalla y como ver nuestra vida y decir como que wow, que orgullosa estoy, Dani, de que has logrado esto y esto y esto. Eso no tiene precio, o sea, el reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y aún así estar enamorado de nuestra historia y de lo que nosotros hemos construido. Porque te recuerdo, Besti, que tienes demasiada suerte de estar donde estás. Muchas personas quisieran estar donde tú estás y muchas personas capaz están comparando con tus resultados. Entonces no podemos menospreciar lo de nosotros simplemente porque es un camino sin fin. El camino de la comparación, se los digo, no tiene final. Siempre va a haber alguien que tiene más que nosotros en cierto sentido o siempre va a haber alguien que lo logró más rápido. O sea, es una cosa que podemos pasar horas y años y siento que se está pasando demasiado tiempo en redes sociales comparándonos, comparándonos con la vida perfecta. Creo que una de las cosas que más está normalizada en redes sociales es seguir a personas con las que somos muy susceptibles a la comparación. Aquí te voy a hablar claro y raspado, Besti. Si tú ves que una persona en redes sociales no me importa si es tu mejor amiga o lo que sea. Bueno, ya va. Tampoco así tu mejor amiga porque, ja. Pero no me importa quién sea, honestamente. Si tú sientes que el contenido de esta persona te está afectando directamente a tu vida, por favor, si no le puedes dar un follow, por favor mutea el contenido de esta persona. Es muy fácil mutear a una persona. Googleenlo cómo hacerlo. Les haré un tutorial aquí, pero no lo voy a hacer. Mutea el contenido que no te salga, que no te aparezca para que puedas nutrir tu vida de otras cosas, de otra información que te hace sentir mucho mejor. Porque acuérdense que las redes sociales es una herramienta de mucha información, de mucho valor. Yo amo las redes sociales, ustedes lo saben, pero es un arma de doble filo. Y una de las razones de las redes sociales, además de ser adictivas, es que nos mantienen entretenidos. Y si nosotros queremos estar entretenidos y no hacernos daño y no sentirnos juzgados y comparándonos todo el tiempo, lo mejor es consumir contenido que de verdad nos haga sentir bien y nos haga aprender algo y nos deje algo positivo en nuestra vida. Y no estar consumiendo la vida perfecta de esta persona que solo viaja y come restaurantes carísimos y tiene como que el hombre bellísimo y toda esta vida perfecta que, les repito, solamente estamos viendo sus highlights, sus luces, no estamos viendo sus sombras. Así que no se crean todo lo que ven en redes sociales, no todo es así tan como nos los pintan. Pero sobre todo, si sientes que te estás comparando demasiado con una persona, si sientes que esta persona se te metió en la cabeza y solamente estás siempre minimizando tu historia para ver la historia de esta otra persona, muteala, dale un follow, quítate ese dolor de cabeza, bestie, porque de verdad me lo vas a agradecer, te lo digo de corazón. Yo he tenido que un follow, mutear a un montón de personas porque no me están haciendo bien, no me están haciendo sentir bien, cada vez que entraba a mi Instagram y veía sus vidas, me sentía súper mal con mi vida y pues eso no es sano, no es sano para nadie, no es sano para nadie estar nutriéndome de información que solamente me hace sentir mal. Así que te lo recomiendo de todo corazón, no pierdas su tiempo y tu energía viendo la vida de personas que no te están dejando nada positivo que enaltecer acerca de tu vida. A mí me encanta ver en redes sociales como la gente habla de sus procesos, del tiempo que les tomó conseguir las cosas que tienen y no de las personas que mágicamente o por arte de magia, golpes de suerte, ya tienen de un día para otro lo que nosotras queremos o lo que yo quiero, por ejemplo. Porque como siempre lo he dicho y siempre se lo digo muchísimo a mis amigas, la constancia vence al talento. O sea, si tú no eres una persona constante y disciplinada, tú puedes ser la más talentosa del mundo, pero si tú no estás trabajando duro, mi amor, eso no va para ningún lado. Así que la constancia y la disciplina es lo más importante para alcanzar cualquier cosa que nosotros queramos. Y bueno, yo así lo veo, así lo siento y por eso se los quiero compartir en este episodio del podcast, porque no todo lo de nuestra vida es malo y no todo lo que vemos en redes sociales es bueno. Creo que este episodio lo hice como en dos segundos. Llevo nueve minutos hablando y yo se los aproveché. Pero ya vamos a respirar un poco, vamos a respirar. Ok, creo que ya les di como algunos tips para evitar la comparación, sobre todo en redes sociales, bestie. Pero debo decirte que la comparación en redes sociales no es la única comparación a la que nos vamos a ver expuestos en la vida. Así que te voy a dar otro tip que te puede funcionar para cuando estés en la calle. No sé, por ejemplo, estás en el gimnasio. Y esto me pasa un montón cuando yo voy a mis clases de bar o de lo que sea, de spinning, you name it, no importa. A la clase que sea fitness, que yo vaya. Y yo llego a mi clase normal con, tú sabes, mi ropita, mi cosa, ready para tener una clase increíble porque vengo con todas las ganas, con toda la mejor vibra. Y veo a esta persona que, she is a queen, tiene el cuerpo soñado, tiene como que está perfectamente perfecta, o sea, casi que ni sudó en toda la clase. Ella no sude, ella brilla. Y yo empiezo como que, oh my God. Entonces, yo empiezo a compararme con esta persona que veo en el gimnasio y en mi clase. Qué dolor de cabeza tan fuerte me da el tema de compararme con esta persona, pero son cosas que pasan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos mutear o unfollow a la gente que vemos en la calle, pero ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor nosotras? Por cada vez que yo esté dándole cumplidos mentales a esta persona que pienso como que, wow, tiene la cara perfecta, wow, tiene esto. Yo voy a intentar como que redireccionar esos cumplidos de regreso a mí. O sea, empezar a verme qué cosas de mi cara me gustan y empezar a resaltarlas en mi cabeza. ¿Por qué les digo esto? Porque es más común de lo que uno cree estar minimizando nuestra vida con la de las otras personas, como ya les comentaba. Entonces, esto nos devuelve la energía y no como que nos devuelve el poder y la responsabilidad de decir, ya va, ella podrá ser una queen, pero yo también tengo cosas que me gustan de mí y yo también estoy trabajando por las cosas que yo quiero. Capaz no tendremos el cuerpo como el de esta muchacha, pero vamos en camino a eso. Y mientras tanto, me gusta esto, 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 esto de mi cuerpo que quiero resaltar, que me hace sentir bien. Entonces, como que enfocarnos más cuando nos estamos haciendo estas comparaciones con gente de la vida real. Porque con la gente de Instagram, se los digo, es un camino sin fondo. Siempre va a haber como que otra publicación, otra persona, otra cosa. Entonces, como que es demasiado abrumador. Pero cuando estamos comparándonos con gente de la vida real, para mí lo más importante es resaltarme las cosas que a mí me gustan de mí y las cosas que a mí me hacen sentir bien. Lo más importante cuando nos estamos comparando con personas de nuestro alrededor es recordar nuestras fortalezas y no ver tanto nuestras debilidades. Para así no minimizar tanto y no acabar con nuestra autoestima en el proceso. Acuérdense que todo el mundo quiere alcanzar cosas diferentes. No todo el mundo quiere tener un cuerpo fit. No todo el mundo quiere tener, no sé, seguidores en las redes sociales. No todo el mundo quiere ser maestra. No todo el mundo quiere esas cosas. Todos tenemos metas, dones y cosas diferentes que queremos lograr. Así que probablemente eso que nosotros estamos viendo, que anhelamos de la otra persona, esa persona está trabajando por otra meta o otro enfoque en su vida. Y no es precisamente eso que nosotros queremos. Así que no pensar que todo el mundo quiere lo que nosotros que estamos buscando. Porque probablemente te sorprenderías, pero no todo el mundo quiere las mismas cosas. Y eso es lo maravilloso de este mundo tan diferente y que todos somos súper diferentes. Porque ustedes imaginan un mundo donde todos seamos iguales. Qué aburrimiento, o sea, yo no me voy a suscribir a eso y me causaría demasiado estrés que todo el mundo quisiera las mismas metas que yo, que les guste lo mismo que yo. No, 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 no. Bueno, hablemos un poquito del mindset en el tema de la comparación y cuando no nos estamos comparando. Les voy a explicar esto porque tengo una historia buenísima que les quiero contar. Yo trabajé en la Fórmula 1. La Fórmula 1, ustedes saben que viene a Austin, Texas. Yo trabajé unos días. Yo no soy fan de la Fórmula 1, pero cuando estaba trabajando allí, me empecé como a envolver en todo el tema de la Fórmula 1, que si Red Bull, que si Max Verstappen, que si Checo, toda esa gente. Entonces era sábado, me acuerdo, la carrera es el domingo y el sábado Max Verstappen, uno de los campeones de Red Bull y el que ganó incluso la carrera, escribió un tuit diciendo como que esto ya está hecho, ya esto está dicho, yo voy a ganar, yo soy el mejor. A mí él no me gusta mucho porque es un poco intenso, pero yo me puse a analizar ese tuit y como que no sé, me quedó en la cabeza y lo comenté con mi pareja y le dije como que wow, este tipo qué arrogante es, como no va a ser la carrera todavía y ya va a estar diciendo que ya ganó. Y mi novio me dijo algo que me voló la cabeza por un momento y me dijo como que él tiene mindset de ganador y eso es lo que lo lleva a él a ganar. Y creo que es muy importante que recordemos estas cosas y empecemos a tener como mindset de ganadores porque Max Verstappen no estaba pensando, viendo a sus lados, diciendo como que no tú, no tú, no tú, sino que estaba en su mindset de ganador. O sea que solamente existía en esa pista para él su carro y ya. Y él iba a ganar por esa razón y por esa razón él podía pensar y decir como que ya esto está listo, ya yo gané, porque en su cabeza para él ya él tenía la victoria. Yo siento que a veces perdemos tanto tiempo viendo a nuestros oponentes, oponentes, porque esta carrera, mi amor de la vida y de la comparación debería ser siempre con nosotros mismos. O sea, yo me tengo que comparar con la Dani de hace un año, con la Dani de la semana pasada. O sea, esa es con la persona que nosotros nos tenemos que comparar y tenemos que buscar vencer siempre y ser mejores. Es con nosotros mismos. Si seguimos viendo para los lados, no vamos a ganar la carrera. Pero yo siento que Max Verstappen en ese tuit lo que nos dejó saber a todos es que para él solamente existe su desempeño. O sea, como que él está compitiendo consigo mismo y por eso él ya ganó. No sé si no sé si me explico. E incluso así fue por él tener su mindset de ganador. Él ganó la carrera efectivamente. Entonces creo que si nosotros viviéramos más en ese mindset o trabajáramos mucho más como que en conocernos y en trabajar nuestro mindset de ganadores, no tendríamos este montón de comparaciones pendejas. Y discúlpeme la palabra, pero son comparaciones pendejas con otra gente que no tenemos por qué estar viendo tanto para los lados. Cuando nos enfocamos en nosotros, nosotros estamos en nuestro mindset ganador y cuando logramos conseguir un mindset de ganador que podemos sostener por mucho tiempo, no va a haber que mirar para los lados más porque estamos simplemente en nosotros, en lo que nosotros queremos. Y a mí me gusta pensar que tener mentalidad de ganador es como los caballos. Cuando los caballos están corriendo, corriendo. Cuando no se han visto las carreras de caballos, ellos les ponen como unos, como unos, no sé, algo así que no pueden ver para los lados, que están solamente viendo hacia adelante porque esa es como que su carrera y no se para que no se distraigan. Creo que es para eso, no sé, pero les ponen como estas cosas a los lados. Cuando yo estoy y cuando tú también, porque yo sé que tú también puedes estar en tu mindset de ganadora, bestie. Cuando estamos en ese mindset, en esa mentalidad ganadora, nosotros tenemos literalmente esas espuelas de caballos puestas. Solamente vemos a nosotros mismos y a nuestro objetivo. Y cuando estamos en ese o podemos tener esa mentalidad por mucho tiempo, logramos con más facilidad nuestras metas, logramos con más facilidad eso que nosotros tenemos rato buscando, porque estamos solo enfocados en nuestro trabajo y en nuestro crecimiento. Pero el problemita y ahí es donde viene el temita de la comparación es que la comparación es cuando se nos empiezan a caer nuestras espuelas de caballos y empezamos a voltear para los lados y nos distraemos viendo la vida de otras personas a las cuales ni siquiera les interesamos. Honestamente, entonces yo investigo en este episodio lo que te quiero dejar claro es que la competencia es contigo y la comparación es contigo. O sea, nosotros versus nosotros mismos. Esa es la mejor comparación que podemos hacer. Y quiero dejarte este episodio aquí para empezar esta nueva temporada del No se ve podcast, porque yo lo que quiero con este podcast es que logremos ver más para adentro y dejemos de estar viendo tanta pendejada. Yo estoy ahorita diciendo groserías en el podcast. ¡Qué fuerte! Dejemos de estar viendo tanta tontería en redes sociales y tanta tontería en afuera, buscando respuestas afuera cuando la verdadera respuesta está dentro de nosotros. La verdadera respuesta y la clave para conseguir eso que buscamos está dentro de nosotros. La mayoría de las personas que no consiguen lo que quieren es porque no lo saben, no saben lo que quieren. Entonces, Besti, esto es un recordatorio para que mires más para adentro y te vas a dar cuenta que las cosas más importantes de la vida y lo relevante muy pocas veces se ve. Y por eso este podcast se llama No se ve podcast, porque a mí me gusta hablar de las cosas que no se ven y son esas cosas que nos van a llevar al siguiente nivel en nuestra vida y que a mí, en mi experiencia, me han ayudado un montón. Bueno, Besti, con eso quiero cerrar este episodio del No se ve podcast. Te mando muchos besos y espero que esto te funcione para tu vida y lo puedas agarrar y ponerlo en práctica, que te pongas tus espuelas de caballo en cada lado de tu cabeza y dejes de mirar para los lados, empieces a mirar para adentro y para tu objetivo, que yo sé que lo puedes lograr. Te mando muchos besos, Besti, y nos vemos en el próximo episodio del No se ve podcast.